Me llamo Nacho, he ganado el premio de Les Arts Visuals con el proyecto Fashion Victim, que es un mural realizado en el centro de Valencia, en una pared ubicada justo enfrente de una cadena comercial de ropa fast fashion, ropa muy muy barata, y básicamente es un mural que relaciona los bajos precios con las bajas condiciones laborales sufridas por la gente que hace estas prendas. De alguna forma era poner en evidencia que para que una parte del mundo podamos vivir por encima de nuestras necesidades, hay otra parte del mundo que obligatoriamente tiene que vivir por debajo de sus necesidades.